Hoy quiero continuar con la serie haciendo discípulos y en la parte 4 de esta serie quiero hablarles específicamente bajo el tema aprendiendo a amar en 4D o sea aprendiendo a amar en 4 dimensiones hemos estado hablando sobre una cualidad específica que Jesús mencionó en la palabra Jesús en el libro de San Juan capítulo 13 versículo 34 y 35 Él dijo un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros después dijo en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros ahora quiero que usted note que dice de manera clara que os améis unos a otros como yo os he amado entonces estamos hablando de cual es el amor o la manera en la cual Jesucristo nos amó a nosotros si queremos realmente cumplir el gran nuevo mandamiento que es amarnos unos a otros antes tenemos que aprender como fue que Jesús nos amó a nosotros y me llama mucho la atención que Jesús pudo haber dicho muchísimas cosas que distinguieran a un cristiano o mejor dicho a un discípulo de Jesús pero Jesús dijo en esto conocerán todos que sois mis discípulos o sea que esta característica revela algo sobrenatural de Dios y es el distintivo número uno de que realmente somos discípulos de Jesús ahora como es que vamos a lograr que el mundo completo sepa que somos discípulos de Jesús hay un diagrama en su pantalla que usted va a ver que discutimos la semana pasada en ese diagrama usted se da cuenta hermano que que habla de cuatro dimensiones del amor y es importante que usted entienda que si queremos nosotros dar a conocer a Jesús y que todo el mundo conozca que somos discípulos de Jesucristo tenemos que primero amar a Dios luego amar a nuestro hermano tercero amar a nuestro prójimo y último amar a nuestros enemigos pero no podemos movernos hermano de hecho hemos estado hasta la tercera semana que vamos a estar hablando específicamente de cómo es que Dios nos ha amado a nosotros porque si no hablamos de eso hermano nunca vamos a comprender la verdad de cómo Dios espera que nosotros amemos a nuestro prójimo de hecho me gusta lo que Juan dice en su primera epístola en Juan primera de Juan 4 7 al 8 dice amados amémonos unos a otros porque escucha lo que dice primera de Juan 4 7 dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios después añade el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y cuando dice conocer está hablando hermano de conocer en el proceso a través de intimidad de hecho es la misma palabra que usa la Biblia para describir cuando en el tiempo antiguo hombres y mujeres tenían intimidad sexual la Biblia dice que José no conoció a María hasta después que ella dio a luz a Jesús hablando que José no tuvo ningún tipo de relación con ella sexual hasta ese momento lo que indica esto hermano que si nosotros queremos verdaderamente conocer a Dios tenemos que tener intimidad con él tenemos que conocerle profundamente tenemos que acercarnos a él tenemos que conocer su corazón para que podamos ser realmente discípulos de Jesucristo y aquí reside la tesis o el problema que estamos resolviendo nosotros es que nosotros se nos dificulta amar profundamente a otros porque a veces nosotros mismos no hemos experimentado ni conocido el amor profundo de un padre listen to me carefully usted observa a hijos que son dulces y cariñosos observe a hijos que son amorosos y tenga por seguro que lo que está ocurriendo es que en su casa sus padres le han dado amor abundante porque porque tú no puedes dar lo que no has recibido tú no puedes dar lo que tú no has conocido tú no puedes hablar de lo que tú realmente no has experimentado por lo menos no a cabalidad hay gente que hablan de algo que nunca han experimentado y eso es hablar de lo que otra persona sintió pensó o dijo o experimentó pero que diferente es cuando tú hablas porque tú has conocido el amor incomparable de alguien que hermoso es poder hablar de que nosotros nosotros somos amados y amamos porque Dios está en nosotros y de eso se trata lo que queremos nosotros lograr ahora escuche claro estamos hablando de un amor en cuatro dimensiones y la semana pasada hablé y hablé sobre esto que ha ocurrido un fenómeno importante hoy en la tecnología y es que Hollywood nos permite ahora ver las películas en tres dimensiones y ahora podemos apreciar cosas nuevas que antes no podíamos apreciar ahora cuando vemos algunas escenas de la película como que decimos wow nos sentimos que estamos adentrados en la película nos sentimos que somos parte de la película como que creamos una intimidad más profunda y un conocimiento más real cuando vemos las cosas en tres dimensiones pues déjame decirte Hollywood no inventó el 3D fue Dios de hecho Pablo estaba más avanzado que Hollywood porque Pablo habla del amor 4D el amor en cuatro dimensiones y quiero que usted entienda hermano que eso es la obra que solo puede hacer el Señor ahora porque esto es importante que hablemos sobre esto porque la meta de Dios de hecho Pablo habla sobre esto la meta de Dios es que nosotros crezcamos en amor observe conmigo en primera de tesalonicense capítulo 3 versículo 12 al versículo 13 Pablo dijo y el Señor os haga crecer díganle a su compañero usted tiene que crecer en amor eso es lo que Pablo dice y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y después dice y para con todos por si acaso alguien pensaba que alguien estaba excluido Pablo dice que él oraba y esperaba que Dios no tú por eso dice la palabra que el amor es un fruto es el fruto del espíritu you cannot produce this type of love tú no puedes producir el tipo de amor del cual te voy a hablar hoy es Dios a través de su santo espíritu en ti por eso Pablo decía el Señor os haga crecer y abundar en amor uno para con otros y para con todos y después Pablo añade como lo hacemos nosotros para con vosotros o sea Pablo por eso Pablo decía sed imitadores de mí como yo de Cristo porque Pablo le dejó un ejemplo de un amor incomparable de hecho Pablo en una ocasión dijo yo los amo a ellos más aunque yo sea amado menos ese es el amor incomparable que Dios puede producir en aquello que nos rendimos a él en aquello que tenemos un momento íntimo ante la presencia de Dios versículo 13 dice para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos entonces si queremos estar afirmados realmente y preparados para la venida de Jesucristo tenemos que estar nosotros entonces llenos del amor de Dios y la expectativa de Dios la expectativa del apóstol Pablo es que tú y yo crezcamos en amor ahora sabe cómo es que Dios nos hace crecer cuando trae a nuestro lado a alguien que es difícil amarla de hecho vamos a ver la próxima semana que es bien fácil amar a quienes nos aman es bien fácil amar a quienes nos ayudan pero es bien difícil amar a quienes nos odian es bien difícil amar a quienes nos maldicen es bien difícil amar a aquellos que nos hacen injusticias pero de eso se trata se trata exactamente de amar de una manera tan sobrenatural que estamos representando el amor de Dios hacia nosotros por eso Pablo dijo en Efesios 3 versículo 17 y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo ahí está el amor 4D y después añade Pablo lo interesante en fin que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios hasta que no comprendas el amor de Dios en estas cuatro dimensiones lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo nunca vas a poder ser lleno de la plenitud de Dios nunca vas a poder alcanzar a entender el amor de Dios ni a relacionarte de una manera profunda hasta que no conozcas el amor 4D y hoy no voy a hablar de las primeras dos dimensiones porque lo hice la semana pasada si usted no estuvo presente yo le motivo a que usted vaya a la página de la iglesia y allí escuche el mensaje o vaya a nuestro canal en YouTube y pueda ver el mensaje en video hoy quiero concentrarme específicamente a hablar de el amor alto y profundo la semana pasada hablamos del amor ancho y largo y hoy vamos a hablar del amor ancho y perdón del amor alto y profundo de Dios este es el tercer punto si continuamos el mensaje de la semana pasada Efesios 3.17 dice y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto es el amor de Cristo ahora cuando hablamos nosotros de la altura del amor de Cristo estamos hablando de donde se originó si algo está alto está más arriba de mí si algo está alto está mucho más de lo que yo puedo en muchas ocasiones alcanzar lo que está dando a entender el apóstol Pablo es que el amor que está hablando aquí es un amor que viene desde lo alto que viene desde el cielo mismo observa conmigo en primera de Juan 4.10 dice en esto consiste el amor y eso es clave porque hay mucha gente que habla del amor y dicen que sabe lo que es el amor pero la definición de ello del amor es totalmente contraria a lo que Dios dice pero Pablo dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros si el amor no se origina contigo el amor se origina con Dios porque Dios es amor y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios porque Dios es amor entonces cuando habla de lo alto del amor está hablando de ese amor que se originó en un lugar y descendió observa lo que dice sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y después dice el versículo 11 amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros usted se da cuenta si hay hay una conexión tan grande si Dios nos ama así entonces la expectativa de Dios es que tú ames a los demás como Él te ha amado a ti por eso es importante entender cómo es que Dios nos amó porque nunca vas a poder amar a los demás de la manera en que Jesús te amó a menos que tú entiendas cómo Él te amó a ti por eso Pablo dice claramente amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros cuando habla de amor hermano es crucial que nosotros entendamos que el amor de Dios que es alto es un amor que no busca lo suyo el amor de Dios que el amor alto es el amor que busca dar por eso dice que Dios nos amó y envió nos dio a su Hijo la expectativa muy diferente el amor de Dios no está buscando lo suyo nosotros como seres humanos nos distinguimos porque siempre estamos buscando que alguien nos ame soy feliz si me aman soy feliz si me está también amo si me aman doy si me dan por eso es muy contrario al amor que Dios nos enseñó en Cristo Jesús como habla de la altura del amor de Dios está hablando de donde se originó y la pregunta que yo quiero que usted se haga es de donde Dios envió a su Hijo donde estaba si habla del amor alto de Dios está hablando que Jesús estaba en el cielo entonces de donde fue que Jesús vino Jesús vino del cielo estaba junto con el Dios Padre por eso la palabra dice que Jesús siendo Dios se hizo hombre por eso la palabra describe a Jesús con un nombre Emanuel que significa Dios con nosotros entonces cuando habla del amor alto de Dios está hablando del amor que desciende está hablando de que Dios vino se hizo hombre y descendió del cielo yo no creo que nadie ha descrito mejor ese acto que el apóstol Pablo en filipense Pablo describe de esta manera capítulo 2 versículo 5 él dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús que siendo por naturaleza Dios no consideró el ser igual a Dios como acosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo cuando dice se despojó está hablando se rebajó él entregó se vació voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos ahí vemos hermano que cuando hablamos de la altura del amor de Dios tenemos que medirlo de acuerdo a su descenso medimos a veces nuestro amor por las cosas que hacemos si me amas pídeme perdón humíllate right ¿sabes lo que Jesús hizo? Jesús tú y yo merecíamos humillarnos ante él pero Jesús dice la palabra que él se negó a sí mismo se despojó se humilló y tomó forma de siervo lo que Dios está diciendo no espere que alguien venga a humillarse ante de ti humíllate tú delante de él aunque no lo merezca porque ese es el mismo amor que Dios te demostró a ti por eso Pablo dice que tenemos que ser imitadores de él como fue imitador de Cristo él de manera voluntaria tomó naturaleza de siervo por lo tanto podemos medir el amor de acuerdo a como nosotros nos humillamos Jesús mostró ese amor ahora cuando hablamos de la altura del amor de Cristo no solamente se mide por su descenso quiero que usted entienda cuando hablamos de descenso estamos hablando de que Jesús siendo Dios hermano se puso limitaciones y se limitó voluntariamente aquí en la tierra se limitó al tiempo y al espacio cuando era el Dios eterno se limitó dentro de un cuerpo humano con el propósito de enseñarnos el verdadero amor por eso la palabra dice que tenemos que seguir las pisadas del maestro porque él nos dio el ejemplo y la mejor manera para que tú y yo entendamos lo que es el amor no es que Dios esté del trono diga ama así es que Dios descienda y diga te voy a mostrar lo que es el amor para que puedas imitarme para que puedas copiarme para que puedas amar como yo te he amado de hecho sabes no podemos imitar el amor de Dios en nuestra fuerza de hecho si no fuera porque el Espíritu Santo de Dios que es Dios también mora en nosotros sería imposible imitar o convivir o hacer las cosas que Jesús hizo la única razón por la cual podemos nosotros realmente amar de la manera en que Dios nos ama es porque Dios mora en nosotros por eso Pablo dijo que es el Espíritu de Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad por eso que a veces nosotros luchamos tanto con nuestros sentimientos porque el amor déjame decirte aunque produce sentimientos el amor no es un sentimiento el amor es una decisión el amor es una actitud que uno toma de decidir amar de la manera que Dios nos ha amado y mucha gente no puede amar porque está diciendo I don't feel anything Dios no te llamó a sentir nada te llamó a obedecer te llamó a amar te llamó a tomar la decisión de amar como Él te llamó a ti y por eso fue que Jesús descendió para que tú entendieras la manera en la cual tú podías amar aquellos que no lo merecen mira no solamente el descenso pero mira el sacrificio del amor de Jesús Isaías 53 versículo 5 dice más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados todos nosotros todos te escucho dile a tu vecino todos todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino más Jehová cargó en él hablando de Jesús el pecado de todos nosotros fue un sacrificio grande y por eso celebramos la santa cena celebramos porque es una celebración hermano Jesús no tenía que hacerlo pero por amor a ti y a mí Jesús lo hizo Jesús descendió y pagó un precio alto él fue herido fue molido por nuestros pecados para que tú y yo tuviéramos paz dice la palabra que cayó sobre él el castigo ¿sabe por qué Dios no te castiga? cuando mereces ser castigado no porque Dios es bueno tengo que hacer una pausa para que usted lo dijera sino porque Dios es justo la justicia y la bondad de Dios son inseparables la razón por la cual Dios no te castiga como tú te mereces y es misericordioso contigo es porque su hijo Jesucristo descendió a pagar el precio por tu pecado y por el mío por eso dale gloria y honra a él aleluya gloria es el nombre de Jesús esa es la altura del amor de Cristo se mide por el sacrificio ahora nosotros a veces no queremos sacrificarnos hablamos hablamos de amor enseñamos del amor pero no amamos que contradicción el amor no es conocimiento es acción el amor es sacrificio significa hacer las cosas aunque no lo sientas significa perseverar aunque no lo sientas significa amar aunque no lo sientas significa sacrificarte aunque estés casi por desmayar porque Jesús hizo eso Jesús estaba casi por desmayar y en ese semaní dijo señor padre que se haga tu voluntad y no la mía y sabe lo que ocurre cuando tú no puedes amar de la manera en que Jesús amó si te rindes ante Dios en oración Dios va a enviar a sus ángeles para que te ministren como le ministraron a Jesús dice la palabra que en ese semaní los ángeles descendieron y ministraban y fortalecían a Jesús en su humanidad eso es hermano Jesús no necesitaba ayuda de ángeles porque Jesús es el Dios encarnado pero recuerda él se despojó y lo que logró hacer en la tierra lo hizo siendo el hijo de Dios el hombre que encarnó y él necesitaba depender siendo todopoderoso en su humanidad él necesitaba depender totalmente del poder del Espíritu Santo por eso cuando fue bautizado la palabra enseña que descendió esa paloma como paloma sobre él y se escuchó la voz del cielo que dijo he aquí mi hijo amado en el cual tengo complacencia y si Jesús necesitó el poder del Espíritu Santo sobre su parte humana para poder hacer la voluntad del Padre cuanto más tú y yo dáselo fuerte a Cristo aleluya ahora nadie tiene dificultad viendo la manera en que Jesús ama todos hacemos lo que acabamos de hacer aplaudimos pero no aplaudas tan ligero porque déjame decirte que lo que Jesús hizo lo hizo por amor a ti pero también lo hizo para enseñarte una lección observa lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 él dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados si somos hijos amados imitemos entonces a Dios dice y andad en amor como también Cristo nos amó sed imitadores y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante lo que Pablo está tratando de decir es que tú y yo somos llamados a imitar la altura del amor de Cristo y la altura del amor de Cristo es andar en amor y entregarnos a nosotros mismos con sacrificio Señor no siento nada Señor me harido tanto no merece que lo ame pero porque tu palabra me enseña que tú me amaste cuando yo no lo merecía porque déjame decirte un secretito tú y yo tampoco merecíamos el amor de Dios y por eso él nos ha amado esa es la maravilla lo hermoso de Dios que él nos ama primero no porque somos perfectos no porque hacemos todo bien es porque Dios es amor y por eso cuando amamos de esa manera hermano nuestra nuestra acciones van a señalar que somos discípulos de Cristo porque es un amor que el hombre por sí mismo no puede hacerlo es a través de Dios morando en ellos ahora el versículo de 16 y 18 de primera de Juan 3 también habla sobre el llamado que tenemos de imitar la altura del amor de Jesús observa como lo pone el apóstol Juan dice en esto hemos conocido el amor en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros y aquí viene donde quiera que tú ves que se habla del amor de Dios siempre hay una conexión en la mayoría de los casos una conexión con una acción que Dios nos llama te muestro mi amor para que tú ames observa lo que dice Juan en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también también nosotros debemos poner nuestra vida nuestras vidas por los hermanos usted escuchó claro usted también es llamado a poner su vida por su hermano a mí Jesús puso su vida completa la rindió completamente y la rindió con todo corazón sin reserva alguna no porque tú y yo como hermano lo merecemos sino porque él decidió amarnos a pesar de que no lo merecemos ahora no hablemos del amor de Dios hablemos del amor de Dios y actuemos como con el amor de Dios por eso que dice también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos después dice el versículo 18 de 1 Juan 3 versículo 18 hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hechos o sea con acción y con obras y en verdad a menudo cuando yo trabajo en consejería me quedo sorprendido porque le pregunto a la persona a las parejas ¿se aman? si nos amamos pero después aparece una lista de tantas cosas de imposibilidades una lista de tantas cosas que niegan porque escuche esto el amor dice la palabra hijitos no nos amemos de palabra te amo si no 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 es de palabra ni de lengua dice el apóstol Pablo sino de hecho y en verdad o sea que el amor no tiene ninguna validez cuando es expresado solamente con los labios el sello del amor verdadero de un discípulo de Jesucristo es que él hace y ama con sus obras no lo dice lo hace por eso es que nosotros podemos hablar del amor de Dios porque Jesús vino él mostró el amor con sus acciones él no se dio por vencido por más difícil que fue amar dice la palabra de hecho usted va a leer los evangelios la palabra dice que Jesús amó a los apóstoles hablando de los doce discípulos los amó hasta el fin y eso incluía a Judas quien lo traicionó y así es que Dios nos llama a nosotros amar también ahora vea conmigo en el libro de los salmos en el salmo 103 versículos 10 y 11 hay algo muy interesante que Dios nos enseña a través de este salmo de esta canción dice salmo 103 versículo 10 no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura estamos hablando de la altura del amor de Dios porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen él no dijo engrandeció su misericordia sobre aquellos que son perfectos él no dijo engrandeció su misericordia sobre todos aquellos que hacen las cosas bien no dijo engrandeció su misericordia sobre aquellos que nunca cometen un error la palabra dice que Dios engrandeció su misericordia sobre los que le temen o sea los que reconocen la posición de Dios la acción de amor de Dios los que con agradecimiento en su corazón quieren imitar lo que él hizo por amor entonces tenemos nosotros que entender hermano que el amor la altura del amor de Dios siempre está relacionada a su misericordia su misericordia es no darnos el castigo que nosotros merecemos pero nosotros a veces somos bien vengativos me la haces y me la pagas te amo hasta aquí ¿sabes por qué hermano? porque estamos siempre midiendo estamos buscando amor de manera recíproca y el amor de Dios es el amor ágape incondicional que no espera nada a cambio Dios te ama porque es un Dios de amor Dios te ama porque es lo correcto Dios te ama porque él nos está queriendo enseñar cómo debemos amarnos pero el reto de nosotros es que amamos si alguien nos ama para atrás amamos si la persona puede ser de beneficio y si no lo amamos y por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad y entender hermano que el amor verdadero es un amor que entiende a cabalidad el amor de Dios una vez que estemos seguros del amor incondicional de Dios vamos a empezar a ser más flexibles con la falta de otro vamos a ser más pacientes con los errores de otro vamos a perdonar más las mentiras de otro vamos a ser más misericordiosos con aquellos que no lo merecen y por eso es importante ver la manera en que Dios nos ama porque tú y yo tampoco lo merecíamos no quiero que nadie me conteste pero quiero que te contestes en tu propia mente desde el día aquellos que ya aceptaron a Jesús como su salvador desde el día en que Jesús aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador le has fallado le has traicionado has mentido has pecado yo creo que todos tendríamos que decir si la segunda pregunta que quiero hacerte Dios ha dejado de amarte no entonces porque tú dejas de amar cuando alguien te falla porque tú dejas de amar cuando alguien te traiciona porque tú dejas de amar cuando alguien te critica porque tú dejas de amar cuando alguien te da la espalda si queremos ser verdadero discípulo de Jesucristo hermano tenemos que amar como Jesús nos amó a nosotros y eso no es fácil pero es posible hermano es posible porque Jesús nunca no hubiese pedido amar a nadie de esa manera si no era posible ahora es imposible en tus fuerzas humanas pero es posible con el poder del Espíritu Santo dependiendo totalmente de ese amor y de esa misericordia de Dios ahora algo que me cautivó mucho a mi la atención es que cuando hablamos de la altura del amor de Dios no solamente se refiere de donde se originó o de donde descendió sino que también habla de hacia donde nos lleva sabe que el amor de Dios no solamente descendió el amor también nos lleva de hecho la razón por la cual Jesús descendió es para llevarnos hacia arriba y observa conmigo lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2 4 6 pero Dios que es rico aquí está la palabra nuevo en misericordia misericordia que Dios no te da lo que tú te mereces el castigo que te mereces porque pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos gracia significa recibir algo que no merecemos la salvación dice y juntamente con Jesús nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús ¿Ves lo que es poderoso? cuando recibes la gran amor de Dios cuando tú recibes la altura del amor de Dios entonces y solo entonces estás listo para subir a la altura de la gloria de Dios solamente estás listo para poder disfrutar dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales en lugares celestiales es el lugar donde no hay escasez es el lugar donde todo es posible cuando tú tienes el amor de Dios en ti entonces tú puedes realmente amar como Dios te amó porque la palabra declara que estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo no en el trono de Cristo ni en el trono de Dios es juntamente con Él está hablando de una transferencia hermano en términos espirituales no físicamente en términos espirituales donde no hay escasez donde todo es posible por eso la palabra dice que todo es posible en Cristo quien nos fortalece porque hermano porque es imposible hacerlo si no estamos en lugares celestiales con Él si no estamos en nuestra mente nuestro espíritu hermano entonados unidos al varón perfecto que es Cristo cuando estamos viviendo de esa manera todo es posible ya no llevas cuenta ya dice la palabra que el amor nos irrita no guarda rencor cuando dice que el amor no guarda rencor está diciendo es que no lleva cuenta eso no es fácil pero es posible si nosotros dependemos y amamos de la manera en la cual Jesucristo nos ama a nosotros ahora vamos a hablar no solamente de la altura del amor pero vamos a hablar un poquito sobre la profundidad del amor de Cristo en el libro de Efesios también menciona la palabra que Pablo decía pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuan ancho largo alto y profundo es el amor de Dios ahora cuando habla de la profundidad del amor de Dios se refiere a lo abundante a la cantidad inmensa del amor de Dios a lo inexhausto o sea que no se acaba de hecho la profundidad del amor de Dios es como las riquezas de depósitos de petróleo imagínese usted hermano cuantas riquezas de petróleo hay en el mundo pero muchas de ellas están tan profundas que hay que cavar para llegar a ellas y trae bendición múltiple a muchísima gente una vez que se alcanza las profundidades de ese petróleo y igual ocurre hermano cuando tú alcanzas y entiendes la profundidad del amor de Dios por ti entonces tú puedes amar con la misma profundidad que Dios te está mandando a ti pero para eso hay que entenderlo por eso la palabra dice que tenemos que nosotros comprender tenemos que entender la profundidad del amor de Dios esto fue lo que realmente me chocó de una manera muy fuerte Pablo habla de la profundidad del amor de Dios en Romanos 5 versículo 6 al 8 él dice porque Cristo cuando aún éramos débiles no cuando éramos fuerte no cuando éramos perfectos dice aún cuando éramos débiles a su tiempo murió por los impíos y después dice ciertamente apenas morir alguno por un justo con todo podía ser que alguno osara morir por el bueno o sea lo que significa a lo mejor alguien está dispuesto a morir por alguien que fue justo está dispuesto a morir por alguien que es bueno pero el distintivo del amor de Dios fue que él murió por los injustos él murió por los ingratos él murió por los malos él murió por los pecadores y por eso Jesús fue criticado tantas veces porque le decían porque tú estás comiendo con pecadores y Jesús dijo no he venido a buscar a santos ni a justos sino a enfermos a pecadores porque ese es el amor esa fue la misión de Jesucristo versículo 8 de Romanos 5 dice más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros en otras palabras Dios no espera o no esperó que tú fueras perfecto ni santo para amarte te amó antes de tú cambiar te amó antes de tú confesarle como Señor y Salvador tan muy antes del poder de los cambios que tú le has prometido y de hecho algunos de ustedes le siguen prometiendo a Dios no han cambiado todavía y aún así Dios te sigue amando esa es la misericordia de Dios ese es el amor incomparable de Dios y gracias al Señor porque su misericordia son nuevas cada mañana recuerda que su misericordia está ligada yo no hubiese estado aquí hoy en día si no fuera por esa verdad bíblica porque toda la mañana necesito una dosis nueva de la misericordia de Dios y si tú fueras honesto tú dirías exactamente lo mismo a veces queremos dar esta imagen de que tenemos todo bajo control que somos perfectos santos nunca cometemos un error mentira todos hemos pecado todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y la única razón por la cual vamos a estar junto con Dios es porque Cristo fue perfecto es porque el santo el verdadero el justo el que no cometió pecado dio su vida por ti te amó cuando tú y yo no lo merecíamos aleluya gracias Padre por tu misericordia Dios muestra su amor para con nosotros aun cuando nosotros siendo pecadores ahora escúcheme claro por favor porque aquí está lo difícil del asunto sabemos que Dios no ama así pero Jesús dijo claramente amados unos a otros como yo os he amado entonces el reto que tú y yo tenemos es amar a nuestro esposo a nuestra esposa a nuestros hijos a nuestro compañero de trabajo a nuestro vecino a mi papá que me abandonó a mi mamá que me rechazó etcétera amarlos a ellos a pesar de que ellos no te han amado es amarlos a ellos a pesar de que aun ellos no han cambiado es amarlos a ellos a pesar de que tú no recibes lo mismo que tú le vas a dar ese es el reto grande eso es lo que Jesús nos está diciendo nosotros Jesús nos está amando no porque somos justos o porque somos buenos entonces tú también tienes que amar a tu amigo a tu hermano a tu enemigo no porque es justo no porque es bueno sino porque Dios es amor yo te digo una cosa this takes away all our excuses cuando vemos la verdad de lo que la palabra enseña a la luz de la escritura y a la luz del ejemplo que Jesucristo nos dejó no existe excusa alguna que nos podamos sustentar sobre ella para no amar ni a Dios ni a nuestro hermano ni a nuestro prójimo y tampoco a nuestro enemigo tendríamos que amarlo de la manera en que Jesús nos amó a nosotros porque Él nos amó aun cuando éramos débiles cuando no éramos justos cuando no éramos perfectos cuando no lo merecíamos ahora creo que usted vea que el amor de Dios es tan grande que a pesar de que nosotros no amamos a la manera en que Él nos manda que amemos y nos volvemos infelices porque déjame decirte cuando no amamos de la manera en que nos dice que amemos no somos felices porque el amor y la verdad siempre van juntas no existe amor verdadero sin la verdad no existe gracia apartado de la verdad Jesús estaba lleno de gracia y de verdad y por eso hermano cuando Dios te dice ama es más fácil que tú ames a la manera de Dios a que vayas corriendo porque últimamente la consecuencia de lo que vas a vivir va a ser más doloroso que el sacrificio que envolvía amar a esa persona eso es que la Biblia enseña por eso dice la palabra que Satanás vino para matar robar y destruir pero Cristo vino para dar vida abundante y la vida abundante se encuentra en obedecer los mandamientos de Dios y por eso la de Jesús dijo vayan por todo el mundo haciendo discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado ¿por qué? porque él sabe que cuando guardamos los mandamientos de Dios dijo Jesús permanecemos en su amor y no solamente permanecemos en su amor sino que nuestro gozo será cumplido o sea que cuando estamos aparte del amor como describe Jesús nuestro gozo no es cumplido lo que hay es tristeza lo que hay es dolor lo que hay es pérdidas es más fácil usar las energías que estás usando para combatir a Dios es más difícil perdón usar las energías que estás usando para combatir a Dios que rendirte ante Él en vez de resistir la verdad de Dios obedécela y todo va a cambiar todo cambia no porque sientes algo sino porque obedeces un mandamiento porque dice la palabra que los ojos de Jehová están sobre los íntegros de la tierra y a ellos Él se da a conocer y cuando tú conoces a Dios sabes que Dios es amor y Dios está en ti y tú en Él porque Jesús dijo separados de mí nada podéis hacer pero cuando estamos unidos a Jesús hermanos todo absolutamente todo va a cambiar y por eso tenemos que estar conscientes de lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer ahora a veces es bien difícil amar y estamos desesperados si te encuentras ahí tengo buenas noticias para ti escucha lo que dijo el salmista en el salmo 40 versículo de 1 al 3 dice pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor ahora escucha esto pacientemente no dice mañana de hecho no te da un tiempo pacientemente para algunas personas es una semana para otros un mes para otros son años solo Dios va a dictar ese tiempo que es pacientemente pero lo que salmista decía pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y escucha el resultado cuando esperamos pacientemente en el tiempo de Dios dice y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y puso y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos lo que significa es que no importa cuán profundo sea el pozo de tu desesperación ahí te alcanzará la profundidad del amor de Dios lo que significa que no importa cuán profundo o cuán estancado tú te sientas que estás en el pecado en el lodo cenagoso aún ahí de ahí en la profundidad del amor de Dios te alcanzará sacará su mano y te sacará de ese lugar aleluya nada de lo que tú hagas va a cambiar el amor de Dios por ti no significa que puedes hacer lo que quieras porque cuando haces lo que quieres sufres consecuencias dolorosas pero nada absolutamente nada va a cambiar el amor de Dios hacia ti Dios te ama igual y de hecho por eso que el mundo se va a perder sabe por qué no porque hace cosas malas sino porque rechazaron el amor de Dios de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna entonces la perdición de la gente no es porque cometieron pecados es porque rechazaron el amor de Jesucristo el amor del padre que hicieron su propia justicia y la palabra dice que su propia justicia son trapos de inmundicia nuestras obras son como trapos de inmundicia no pueden compararse la santidad que solamente podemos obtener en Cristo por eso que tú no tienes que luchar para ser perfecto el perfecto es Jesús tú tienes que aceptar la justicia de Cristo en amor y amarle y amarle y amarle con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con toda tu fuerza aleluya gloria sea el nombre de Jesús pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí el problema es que a veces no somos pacientes y corremos de las amistades y corremos del matrimonio y corremos del compañero es paciente no en tu fuerza en la fuerza de Dios escucha atentamente lo que Dios te está diciendo hay palabras de advertencia porque hay gente que van camino a la muerte porque la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece bueno pero su fin es camino de muerte y donde no hay amor hay muerte porque Dios es amor y en Dios hay vida y por eso hay que estar en el amor de Dios por difícil que sea por eso hay que ser obediente a las palabras de Dios aunque parezca que no podemos hacerlo pero déjame decirte la promesa de Dios es esta es clara cuando esperas pacientemente él va a inclinar su oído va a escuchar tu clamor y te va a sacar del pozo de la desesperación y te va a sacar del lodo cenagoso del pecado aleluya gloria sea el nombre de Jesucristo ahora me gusta lo que dice el salmista cuando nosotros entramos en esa profundidad del amor no solamente te saca del pozo de la desesperación sino que también dice y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos cuando dice y puso mis pies sobre peña está diciendo del lodo ¿sabe qué? no existe nada más terrible que salir del lodo de hecho en muchas ocasiones es imposible salir solo del lodo necesita que alguien te ayude ahí es que viene Dios a obrar el lodo del pecado el lodo de la mentira y dice la palabra que cuando clamamos en desesperación y somos honestos con el Señor porque estamos dispuestos a cambiar porque confesamos que necesitamos el poder de Él en nosotros para amar de esa manera entonces la palabra dice de manera clara de que Él va a poner nuestros pies sobre una peña o sea que Él va a darte estabilidad estabilidad en tu matrimonio estabilidad con tus hijos estabilidad con tus relaciones estabilidad en tu negocio estabilidad financiera estabilidad emocional estabilidad espiritual si de eso se trata hermano Dios interviene para darte lo que tú no puedes recibir te saca de donde tú no puedes salir y te pones sobre una roca y la palabra dice que Cristo es la roca inconmovible aleluya Dios es la torre fuerte nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación aleluya pero tenemos que dejar que cuando Dios saca su mano tenemos que tomarla cuántas veces Dios ha estado en su misericordia en su amor para contigo extendiéndote la mano para que tú la tomes para sacarte del dolor de la separación pero no lo haces Dios te hace así tú miras tu espalda y vas en contra de la mano de Él ¿cómo es posible que Él te saque de tu separación si le da la espalda a Él? Él es la única esperanza es la única oportunidad que tiene tu matrimonio es la única oportunidad que tiene tu familia es la única oportunidad que tiene tu relación con tu padre con tu madre con tus hijos o con tu hermano que está en la iglesia con el cual tienes roces no lo has perdonado todavía y cuando lo ves entras por una puerta y te vas por la otra para no verlo tienes que lidiar con esta realidad hermano porque si no vas a consumirte hundido en el lodo desesperado sin solución alguna porque el único que puede sacarte de ese lugar se llama Jesucristo aquel que lo dio todo por ti aquel que ascendió aleluya y está sentado a la diestra del padre gloria sea el nombre de Jesús gracias padre el versículo 3 del salmo 40 nos muestra algo también importante dice la palabra y puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová por favor yo espero que esto penetre a tu corazón hay muchos que todavía no han conocido la profundidad del amor de Cristo y por eso están cantando un cántico viejo un cántico de queja un cántico de derrota un cántico de ausencias un cántico de rencor un cántico de amargura un cántico de soledad un cántico de dolor pero aquellos que confían en Jehová aquellos que se entregan absolutamente aquellos que dejan que Dios los saque del lodo aleluya y que esperan que Dios obre en su corazón la palabra dice de manera clara que Él le va a dar un cántico nuevo algunos necesitan tener un cántico nuevo pero escucha dice pero luego puso luego en mi boca no lo pones tú lo pone Dios y sabe cuando Dios te da el cántico cuando tú le tomas la mano cuando tú tomas la mano y Él te saca del lodo comienzas a cantar pero cuando cuando rechaza la mano para que te saque de ese lugar lamentablemente tu cántico no va a cambiar va a ser un cántico de lamento por eso le parece que Dios ha cambiado mi lamento en baile en alegría en gozo aleluya Dios cambia tu lamento si tú recibes la mano que Él te está extendiendo hoy en día gloria a ser el nombre de Jesús aleluya y algo que me que me impacta muchísimo me dice verán esto muchos muchos van a ver que Dios ha cambiado tu cántico lo que significa que muchos han visto tu lamento muchos han visto cuando ha estado desesperado muchos han visto cuando ha estado donde eres lobo pero Dios va a cambiar ese cántico y dice la palabra que cuando muchos lo ven cuando ellos lo vean van entonces a confiar en Dios cuando tú amas cuando otros no te aman otros van a ver tu cántico de amor y van a decir si Él pudo si ella pudo yo puedo si Él pudo confiar en Dios para amar de esa manera entonces yo también puedo confiar que Dios me va a ayudar para amar de esa manera o sea Dios quiere transferir hermano nuestra fe de nuestras emociones de nuestros sentimientos en Dios no dejes no vayas al pozo de tus sentimientos para buscar el amor de Dios no existe el amor de Dios está en tu espíritu en tu conexión con Dios en ese nuevo corazón que Dios te ha dado he aquí o daré un corazón nuevo quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne aleluya por mi espíritu lo haré dice el Señor aleluya oh alabado sea tu nombre Padre por qué vivir amargado cuando Dios quiere darnos un corazón nuevo o nuevo cántico gloria es el nombre de Jesús y con esto voy a terminar Salmo lo 21 versículo 14 dice por cuanto en mi ha puesto su amor escucha claro por cuanto en mi ha puesto su amor yo también lo libraré lo pondré en alto y escúchame claro cuando no ponemos el amor en Dios Dios nos pone de lo alto a lo bajo eso dice la palabra de Dios pero Dios no está en el asunto de llevarnos a las cosas bajas Dios quiere llevarnos a las cosas altas por cuanto en mi ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre cuando tú conoces el nombre de Dios entonces hermano Dios va a hacer cosas gloriosas en ti dice me invocará y yo le responderé con él estaré yo en angustia lo libraré y le glorificaré escucha claro no solamente Dios te saca de tu aflicción dice con él estaré yo en angustia cuando tú amas a Dios de esa manera Dios está contigo aún en los momentos de angustia que tú estás viviendo y Dios promete librarte y también él se va a glorificar en todo punto de acción comprometete amar a tu hermano con la altura y la profundidad con que Jesús te amó a ti y él te sacará del estancamiento en que te encuentras y pondrá un cántico nuevo en tu boca de la altura y él que Jesús un cántico con el ángel y la profundidad que Jesús y él que Jesús le va a glorificar